He perdido una batalla, aunque esta guerra siga todavía Ya me juzgará la almohada, entre canciones de melancolía He perdido una batalla, porque mi cama se despierta herida Porque tu adiós dolió como una bala, en medio de esta absurda guerra fría Y no, no, no me acostumbro a olvidarte, siempre te encuentro en mis frases Hoy, que ya no estoy, pidiendo para huir, te encuentro en todas partes Hoy volverás, de nuevo a combatir, hoy que mi corazón no se ríe al silencio He perdido una batalla, aunque esta guerra siga todavía Todavía Y aún no logro acostumbrarme, a ir borrando fotos y mensajes Se hace raro no llamarte, tienes prisa, llegas tarde Y aún no logro acostumbrarme, a hacer de la estrategia un equipaje Si la paz es tu cuartada, saco mi bandera blanca Hoy, que ya no estoy, pidiendo para huir, te encuentro en todas partes Hoy volverás, de nuevo a combatir Hoy que mi corazón no se rinde al silencio Si cruzamos la línea de fuego, solo el fuego nos puede salvar No se rinde mi voz al silencio, ni se rendirá jamás Hoy volverás, de nuevo a combatir Hoy que mi corazón no se rinde al silencio He perdido una batalla, aunque esta guerra siga estando viva Atrincherado en lágrimas de sangre La casa huele a leña todavía